¡Gracias! ¡Para que ha pasado! ¡¿Den cómo podemos ser eso? ¡The gente ya es la máquina! ¡Por favor! ¡Has visto! ¡Héóaaa! ¡Ahí, por el momento he nos quedó! ¡Thereas hecho un beso! ¡No te viven! ¡No nos vemos! ¡Nos llevan? ¡No nos vemos! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tenemos en la vida? ¿Cinthia? No, 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 no. ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que tenemos en la vida? ¿Qué? ¿Qué? Oh, Luz Character. ¿Han? ¿Vamos a la vida con nosotros? ¿No? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! sí, estáque, ¿por dónde se unan cómo hacer búsqueda? ¿Por qué hacer búsqueda? quien piña es el barco que hace más atrás. ¡No se acabó una vez, por qué. ¿De dónde tienes el barco? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a tener la boca para darme un poco de mucho suerte! ¡Vamos! Hey Ruang, You never any address, should you? It's fine right now, so not to be able to say bcando mas Charity Let's like this, a place a notre bald Schlatter, like to be able to takeORD Gü aun, go car resurfriун Abbeza get one too My car's gonna carol love a man. Or va everywhere? What is your sistema? Ay so the guy got mange They kinda use is you give a coporship What am I? Diana takes a usted My pregunta is because of course we all know The next press is to start in the cold Come on you get a bus ¿Qué? ¿Qué es lo que nos va a hacer ahora? Si no te va a hacer nada. Oh, no, ¿qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Como esto? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Como a hacer algo en este caso? ¡Ahora, lo que nos va a hacer con esto! ¿Como puede hacer algo en este caso? No, solo nos va a hacer nada más, pero no se está en este caso. Oh, ma deter, ¿qué te supone en el instrumental? ¿No te apoya bien? De ver, con vosotros. ¿Que te apoya? Sir, no, nu te apoya, ¿cómo te apoya? No, 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 eso va a ser mejor. ¿Egen, madre, Gina, por lo que te pude así,実 que te apoya? No es el material, ¿verdad? ¿Apoya, Guadame? ¿Qué es lo que hace? Bueno, no sé, no sé. Las fotos tienen donde no están en la casa. No? Cienzo, ¿qué haces en ese caso? ¿Que se halla con la otra madre? Especialmente. ¡Suscríbete! ¿Dónde está su ¿verdad? No sé, ¿y cómo lo hacen ahí? ¿Este sí? Bueno, ¿vale? ¡Eso es un trabajo en Europa! ¡Cuándo ya voy! Cuando haces una cadena pierna. ¿Qué? En la casa de este camino no se va a poner. ¿Qué es el bicho? Yo, dílte, tengo que vivir. ¿No? No, yo, no. ¿No? No, no, ¿no? ¿No? No, si es así, no, 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 no. Me llamo a la escrapeza de los brazos. ¿Esto es todo? ¿Eso es todo? No, 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 no! ¿Eso es todo el bicho? Me llamo a la mano, no, no! Eh, me llamo a llame. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ahh! ¡Ah! ¡Oh, sí! No, 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 no. ¿Cómo estás conmigo? ¿No? ¿Sí? ¡No, no? No, 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 no! Alguien, papá. Hoy abuelo se acah Open. El día de cerca de acá de frío, ¿qué es eso? ¿Lo que tú me lo dices? Se hagas la ayuda, por qué unaiesa. ¡No hay tu idea! Ahora, ¿no? ¿Cómo que tu eres el hombre? ¿Cómo que yo te déjure? ¿Qué te haces? ¡Vale, mira! Si te haces un poco de acuerdo, ¿qué le pasa? ¡Aguien! ¡Que te salga de la casa! ¿Qué te haces sobre esto? ¡Asilem alaikum! ¡Alajam alaikum! Mi nombre es Fatima Begón ¿Para qué te hacer? ¿Puedo hacer su trabajo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh! Oh, healer. Oh, vitaう. Are youنا? Oh, huh. I'm gonna do that. killed it. expel. Adpul, I am not proud of you. Oh, kaká! Oh, kaká! ¿Han? Oh, oí, kaká! ¿Qué es esto? Oh, carroso, señor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me dañe a mi casa, por ejemplo? ¿Qué es esto? ¡Eh, brindad, hermano! ¿Qué es esto, ¿qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!